Música Pues amigos ya hemos vuelto de publicidad, continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención a esta noticia que dice, estas son las propiedades de Marlaska con un sueldo de 90.000 euros. Dado que no es diputado en el Congreso a día de hoy, no es posible consultar cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria. Dice que el juez Fernando Grande Marlaska y ahora ministro del Interior ha conseguido un importante patrimonio inmobiliario en el ámbito político que le ha permitido que el pasado marzo adquiera una villa en el escorial. Todo ello gracias a sus retribuciones públicas que de media en los últimos cinco años y medio han sido de 90.000 euros. Esta última adquisición de Marlaska en la Sierra Madrileña, por un importe estimado, atención, de 1,2 millones de euros, le ha vuelto a situar en el centro de la polémica. Según el debate, la finca ocupa un terreno de 4.654 metros cuadrados y cuenta con una sedificación de tres plantas que funciona como vivienda con una superficie de 421 metros cuadrados. El pago, según este medio, se realizó al contado. Sin embargo, a esta vivienda hay que sumar otros inmuebles de Marlaska. En 2020, el ministro declaró una vivienda en Madrid, en el barrio de Marasaña, de 192 metros. El precio del mercado ronda 1,4 millones. El inmueble, con derecho ganancial, se adquirió a partir de la hipoteca por parte de 150.000 euros. Además, se trata de un bloque exclusivo de viviendas de alto standing, tal y como informa en su momento OK Diario. Hay una tercera vivienda en manos de Marlaska, un inmueble que está precisamente muy cerca de la villa de San Lorenzo, ya que se encuentra en Santa María del Alameda, un municipio cercano. Se trata de una finca de 1.267 metros cuadrados, con una vivienda de 141 metros cuadrados y una piscina de 57 metros cuadrados que Marlaska compró en el 2009. Como Marlaska no es diputado en el Congreso, a día de hoy no es posible consultar, como hemos dicho, muchas cosas. Pero esto es increíble. Esto es increíble. ¿Pueden explicar ustedes cómo pueden pagar 1,2 millones de euros al contado? ¿Al contado? ¿Qué quieren más, no? A Tocateja. A Tocateja, sí. Cuando yo voy a macro y no puedo pagar más de 1.000 euros que tengo que pagar con tarjeta de crédito o con una transferencia bancaria. Eso, y además, ¿me puede explicar ustedes en el secreto cómo con 90.000 euros puedes tener un valor, ganando 90.000 euros puedes tener una fortuna que se acerca casi a los 5 millones de euros en productos inmobiliarios? ¿Es que no da para ahorrar? ¿No da para ahorrar? ¿Es que esto huele a chamusquina marlasqueña? Las cuentas no salen, don Jesús. Las cuentas no salen. Eso está claro. 90.000 euros al mes. ¿Y pagará a Tocateja? ¿Al año? ¿Al año? Si fuera al mes sí, sale. Al mes sí. Al año, al año, pues no. Ni siquiera al mes, cuidado, ni siquiera al mes sale. Al mes sí, ya un millón. Bueno, 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 pero estamos hablando de, bueno, 14 meses de tal, no lleva tanto de gobierno, más la vida diaria. No, evidentemente no llega. Ahora bien, bueno, habla de bienes gananciales por allí. Si a lo mejor el marido del chomalasca, pues es un potentado, tiene muchísimo dinero, no lo sé. Me extraña eso del contado, ¿no? A ver si lo han pagado con una maleta de la de Delcy o algo así. Porque de otra manera es increíble. Yo, como digo, me quiero comprar una tele de 2.000 o 2.000 euros, pues no me admiten directamente en efectivo o me denuncian. Y usted imagínese que a lo mejor no es al contado físicamente, sino con 90.000 euros al año, usted tiene la cuenta bancaria 1,2 millones de euros. Hay una frase que dice que está muy bien, que no es magia, son tus impuestos. No es magia, es la trama, la fachosfera. La fachosfera, no, la trama coldo, la coldosfera. La coldosfera. No, y además hay que tener en cuenta también, amigos, ya fuera de, porque, digo, por salud mental tenemos que hacer un poco de broma por salud mental. Porque realmente ahora mismo es para salir a la calle y arrasar con todo, ¿no? Porque es tanta la injusticia, es tanta la hipocresía, la mentira, el fraude. Y son tanto los farsantes que día a día están detrás de esas terminales mediáticas diciéndonos que la gente, que no se puede especular, que van a quitar la Golden Visa porque se está especulando con las propiedades, porque el 7% de todas esas propiedades se compran en Marbella y tal. Y después tenemos estas noticias, pero ¿cómo puede ser, cómo se puede tener la cara dura, la cara dura de decirnos estas consignas cuando ellos realmente están haciendo lo opuesto? Esto es sistemáticamente en todos los casos. Nos están diciendo no comer carne como el ministro Garzón y él nos quieren hacer comer grillos y leche de cucaracha y de hecho, pues están los grandes festines en los prostíbulos con carne, con jamón y con todo. Esto es inaceptable. Y con pechuga. Exacto. Yo creo que tampoco hace falta ser matemático para esto. Mira, Marlaska tiene 61 años. Pongamos que empezó a ejercer su carrera de juez con 30. Por ejemplo, sí. 30 años. Pongámosle un salario medio de 90.000 euros al año. 900. 9.3, estamos hablando de 2.700.000 euros ganados en 31 años. 2.700.000 euros, este señor tiene que comer, tiene que vestir, aparte que es en bruto. Estamos hablando que es en bruto, tiene que comer, tiene que vestir. Tiene que pagar impuestos. Tiene que pagar impuestos. ¿Qué le queda? Salvo que su marido, pareja o no sé en el régimen que estará el señor Marlaska, tenga dinero de por casa o haya heredado, necesitamos una explicación. Pero bueno, ya sabemos que en el Partido Socialista están acostumbrados a imitar a Jesús y a multiplicar los panes y los peces. Vamos a recordar el caso de un presidente autonómico que es un portentado, es decir, hablo de Pepe Bono, un señor que ha estado toda la vida de presidente de Castilla-La Mancha con 3.500 euros de salario, ocho años de ministro de defensa, más tres o cuatro que estuvo o dos de presidente del Congreso, le ha dado para comprar pisos de un millón de euros para él, para sus hijas, tener una gran yeguada, tener un centro comercial de lujo con 40 o 50 tiendas en el centro de Albacete Capital, para tener edificios de apartamentos vacacionales. Y ahí está, viviendo enfrente del retiro, como un marqués, como un marqués y ganando 3.500 euros al mes, más sus dietas o lo que sea, hay complementos. Es que claro, este es el milagro de los panes y los peces, a mí que me lo expliquen y no nos metamos, por ejemplo, con el tema de González o con otros insignes socialistas. Eso no quiere decir que por el otro lado no se hayan hecho, pero vamos, aquí lo que hemos visto, las roldanadas son tremendas. Aún recuerdo la que montaron los socialistas cuando el bueno de De Guindos, venido a más, se compró una casa de 600.000 euros. Aún recuerdo la que le cayeron. Y esto de Marlaska está pasando desapercibido. Yo creo que después de haber conocido las cuentas de Marlaska en los últimos cinco años, que son tremendas, porque en algunas decía que tenían unos ahorros de 10.000 euros, yo creo que esto se merece como mínimo una explicación. Si le están pidiendo explicaciones al novio de la señora Ayuso, bueno, este señor no es que debe dar explicaciones, debe rellenar un papiro kilométrico dando explicaciones, con pelos y señales, entradas y salidas, anotaciones de entrada y salida, balances de situación y cuenta de ganancias y resultados. Vamos, es lo mínimo, porque si no al final va a decir que son, como decía Gabriel hace un rato, no, son tus impuestos, o son, perdón, son nuestros impuestos. O es la coldocera. Por ejemplo. Desde luego, De Guindos 600.000 más Raska 1.200.000. No, 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 tres. Bueno, sí, pero es que tiene la casa actual. Sí, pero es que la otra hace dos años. A usted le preocupa el dinero, pero a mí me preocupa cómo se limpia toda esa casa. Es decir, ¿cuántos metros? Eso es para polvo una más, porque en definitiva es una casa excesivamente grande. Bromas aparte, sí que es verdad que a De Guindos le hicieron pasar los clavos de Cristo. Cuando se compró la casa, sí que me acuerdo yo de aquello. Sin embargo, aquí no se dice nada. Le decían, bueno, pues nada, pues tiene derecho a comprar, o sea, todo el derecho del mundo. Pero, hombre, es verdad que a un personaje público que se les presupone mal pagados, ojo, siempre hemos oído el mantra de que los políticos están mal pagados. Y es verdad. Incluso en alguna ocasión decían, roban porque están mal pagados, no como en otros países que se les pagan, no sé, es una tontería como un piano. Es decir, tener 90.000 euros al año para un trabajo donde te llevan y te traen, donde no pagas un duro por el alojamiento porque tienes casa propia, como es el caso del ministro del Interior, donde los viajes que haces institucionales, todo te lo dan hecho, incluso las comidas a las que asistas también, pues hombre, te da dinero para ahorrar, lógicamente sí, pero no para hacerte millonario. Recordemos a Domínguez Campos, que en tan solo ocho meses, no sé si cargó 200 y pico mil euros en su tarjeta de crédito, siendo ministro de Justicia, ojo. Teníamos este, aquel que se marchó de la política, no me acuerdo cómo se llama, Manuel... ¿Cuál de ellos? No, que era de Iberdrola, que estuvo con el bebé, Manuel... Ah, sí, sí, el que venía de Ibercaja. Pizarro, Pizarro. Perdón, Manuel Pizarro duró cinco minutos en el escaño. Lógico. Primero porque dijo, la política no es para mí, y segundo, aquí se gana muy poco, me voy. Y otra cosa me gustaría agregar únicamente, que no se merece ni una baldosa de eso, por su gestión, porque realmente ha sido nefasto lo que ha hecho como ministro del Interior desde el primer día que asumió el cargo. Es decir, no se merece nada este hombre, ha sido una gestión nefasta. Ha acercado a beneficiar a los presos que él mismo encarceló como juez. Ha instaurado un narcoestado con respecto a lo que tiene que ver con la desprotección, específicamente en la zona de Cádiz, lo cual, además, dos guardias civiles lo han pagado con su vida, su negligencia. Tiene absolutamente la costa del sol sometida a tiroteos diarios. Llevamos cinco tiroteos en un mes en Marbella, por causa de la desatención del señor ministro con respecto a la seguridad ciudadana. Estamos viendo ese diferente criterio con manifestaciones en Ferraz y con Génova. En Génova organiza y ayuda a los manifestantes, mientras en Ferraz los gasea y los apalea. Es realmente indignante la gestión de este señor. Pues atención, que si éramos pocos, parió la abuela. Atención a esta noticia, que el gobierno tilda ahora de bulo que Marruecos espiara el móvil de Sánchez con Pegasus. Esto ya es de aurora a boreal. Esto ya con lo del bulo, con el cambio climático y con la abuela fuma, aquí ya se ha montado una historia, se lo repiten todos los medios de comunicación y los borregos a seguir directamente al pastor. Por eso digo que cada vez es más grosero esto. Ya no es el hecho ya de practicar una corrupción a todo nivel, sino que además la propia actitud del gobierno es cada vez más grosera. ¿Cómo es posible que un ministro como Óscar Puente le diga a un medio de comunicación de Objective, le diga de ojete? ¿Pero dónde se ha visto esto? No hay mayor ordinariedad, es una grosería. Eso en ningún país del mundo, ni en ningún país del mundo puede un ministro dirigirse en esos términos a un medio de comunicación. Esto no ha ocurrido jamás. Y ahora estamos viendo, pues esto es una mancha más al tigre. O sea, cada vez es más ordinaria la actuación de este gobierno. De acuerdo, yo creo que se creen impunes. Se creen impunes y hacen todo lo que les pasa por la cabeza. Pero claro, esto que comenta usted, el tema de Marruecos, clama al cielo. Pero si han sido ellos mismos los que deslizaron todo sobre el presunto espionaje de Marruecos al teléfono del presidente. Pero no solamente fue el del presidente, fue el de Marlaska, independientemente fue el de su señora, fue el de Marlaska y fue el de Margarita Raúl. Ojo, que la pintan calva. Pasa que muy cerca debe andar la UCO de lo que hay en esos teléfonos cuando están empezando a decir que es un bulo, algo raro, 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 ahí detrás. Sí, que a lo mejor está la clave del caso Begoña. No, pero efectivamente no. Pero me refiero que debe haber una investigación que esté muy cerca de eso. Para que salgan diciendo un bulo. Es como una comunicación política, ¿no? Claro. Con el miedo a que nos pille el gobierno de Marruecos. Decimos, cuidado, nos han espiado, lo dejamos entrever. Porque institucionalmente no lo dicen, pero lo dejan en los corrillos, lo dejan caer, lo dejan tal, ¿para qué? Para que lleguen las naciones de comunicación, ¿no? Son ellos los que alientran esa forma de comunicación y lo que supuestamente ocurrió. Y ahora nos dicen que aquello es un bulo. Tela. Pues atención, vamos a terminar con esta noticia. Porque dice la peligrosa profecía de Nostradamus sobre España. Esta es la ciudad española que corre grave peligro en el 2024. Dice que la mayoría de los estudiosos consideran que las profecías de Nostradamus son ambiguas y vagas. Lo que permite una amplia gama de interpretaciones después de que ocurran los eventos. Así, algunas personas atribuyen a este boticario francés la predicción de eventos como la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial, la llegada de Napoleón, el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o el asesinato de Kennedy, entre otros. Las interpretaciones datan de hace siglos. Pues Nostradamus vivió durante el siglo XVI y falleció en 1556. Sus profecías en forma de cuartetas poéticas escritas en obras como las centurias o las profecías, sin embargo, generan debate y especulación hasta el día de hoy. Esta es la ciudad española que corre grave peligro por un cambio climático irreversible, según las profecías de Nostradamus. Así, para este 2024, Nostradamus habría perdido sucesos preocupantes y catastróficos, tanto que han generado incertidumbre y temor en todo el mundo. Por ejemplo, la predicción de una nueva guerra mundial, un cambio climático irreversible, la muerte del Papa Francisco o un gran terremoto en base al contexto actual. En Taiwán se produjo un gran seísmo con decenas de muertos y el mayor exponente de la Iglesia preocupa cada vez más el estado de salud de nuestro querido Papa. Pero esto se va incrementando. Y lo que dice la profecía de Nostradamus, básicamente, amigos, es que va a haber un gran incendio en Sevilla. Que va a haber un gran incendio en Sevilla y que los servicios de extinción de estos incendios van a tener un problema muy grave a la hora de extinguir ese incendio. Y ese incendio va a causar graves daños a las ciudades, graves daños estructurales. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo qué sé, es que todo lo que está describiendo usted, que iba a pasar, que iba a pasar, es que es lógico, por el devenir de la historia. Pero cuando Carlos III llegó al trono, salió una pitonisa diciendo que el rey de Inglaterra iba a morir en el año 26. Yo hay determinadas cosas que no me creo. Pero Nostradamus sí acertó con Napoleón, que en la cuarteta dijo más que príncipe va a ser carnicero, no era príncipe, le llamaban el carnicero, la ciudad cerca de Italia y España, Inglaterra, Italia temblarán. 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 Y ahora dice concretamente que Sevilla va a salir ardiente. Sí, habla de Sevilla. No lo sé yo. No habríamos menos en el siglo XVI. No lo sé yo. Seguramente, o poco. A lo mejor de ahí viene la profecía. A ver, tú puedes intentar tratar de interpretar esa profecía como las noticias que han corrido hoy por toda España, ¿no? Sobre el ISIS y los atentados que tenía intención de realizar. Y que pueda haber un atentado y que caigan dos o tres bloques de edificios o alguna cosa de esas. ¿Hasta qué año predijo este señor? Porque qué barbaridad. Con respecto al tema del incendio, no hay que ser demasiado gurú para aventurar que realmente cualquier incendio en cualquier ciudad es gravísimo. Lo hemos visto en Valencia y en Madrid con estas verderas ratoneras que el diseño urbano con el tema de poner volardos, de no poder entrar en ningún camión de bomberos, pues lo que ocurrió en Valencia sería letal en Madrid. Ahora mismo en mi barrio, yo vivo en el barrio de San Isidro de Madrid, pues yo he pensado, yo ya estoy pensando incluso en alguna ruta de escape porque realmente han convertido todas las ciudades en auténticas ratoneras. El tema del incendio realmente sería letal en cualquier ciudad española, ¿no? Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes una recomendación, por lo menos para que no tengan colesterol, Libecol. Dice que el principal riesgo de tener alto colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables, por ejemplo la edad, pues antecedentes familiares, pero otros sí, pues comer bien y un estado de vida saludable y hacer ejercicio. Libecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coezuma Q10, el extracto de cardomarillano, así como la levadura de arroz rojo y también citosterolos vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Libecol forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Libecol forte y acabe con el colesterol. Señor Gómez, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Muchas gracias, el placer es mío como siempre. Señor Trejo, un placer. El placer es mío. Buenas noches. Señor Araujo, buenas noches. Muchas gracias. Y a todos ustedes amigos, como siempre, recordarles, darles las gracias por estar detrás de la pantalla. Sean ustedes buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana amigos. ¡Gracias por ver el video!